Instancias federales, estatales y municipales monitorean diariamente las condiciones ambientales del vecino municipio de Salamanca, uno de los más contaminados del país. Incluye toda esta parte de la refinería en cuanto a descargas al río Lerma, incluye el mismo ProAire, los compromisos que tienen las diferentes ideas respecto al ProAire. Tanto las empresas de nivel federal, refinería, Comisión Federal, que son sancionadas por la Federación, y todas las empresas que están dentro de la mancha urbana que son competencia del Estado. Entonces tanto la Procuraduría Estatal como la Federal están verificando que marchen bien, de ello traen procedimientos administrativos con algunas de ellas. Un aspecto importante es el del agua, la contaminación que tiene el río Lerma debido a las descargas ilegales que realiza Pemex, las cuales ya fueron denunciadas. La Comisión Nacional del Agua está encargándose de vigilar que la calidad del agua sea, digamos, que tenga, estén cumpliéndose las normas respecto a refinería, Comisión y todo ello. Para ello, pues se recuerda, tuvieron ellos una estación de monitoreo, incluso en el río, a partir de las denuncias que hizo el municipio y checar que estaba la calidad del agua un poquito mal, por el olor y el aspecto, entonces la Comisión del Agua estuvo trabajando en ello y estuvieron checando los análisis. De hecho, el señor director de la Conagua local mencionó los resultados, que realmente sí tenían muchos restos de hidrocarburos atribuibles a la propia refinería. Entonces la Conagua está trabajando con la refinería en un convenio para tratar de que eso ya no se dé en cuanto al cumplimiento de la norma, en la descarga saldró el Lerma. De acuerdo con el Plan Salamanca, el gobernador Miguel Márquez Márquez debería estar al frente de estas acciones. Sin embargo, diputados de oposición como Beatriz Manrique han señalado que alguien más debería estar como encargado, pues es imposible que dentro de las ocupaciones del Ejecutivo esté algo tan pesado y demandante como la contaminación de un solo municipio. Con imágenes de Antonio Barajas, para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato y El Salmantino, informó Anabel Reyes. ¡Gracias!